Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor para los hombres y las mujeres del signo Virgo en el mes de noviembre de 2019. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer y el hombre Virgo en el mes de noviembre de 2019? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer y el hombre Virgo en el mes de noviembre de 2019? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer y el hombre Virgo en el mes de noviembre de 2019? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer y el hombre Virgo? El hombre Virgo... Bien... 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 El hombre Virgo va a ser un mes afortunado en el amor, la carta del trébol. Aún así, va a haber ciertas ideas fijas, ciertas obsesiones que lo van un poco a frustrar, pero... No es un mal mes en el amor, sino todo lo contrario. Para la mujer, Virgo, acá nos habla de un hombre, probablemente mayor, de Aries, con el cual tenga algo, la carta de el trébol. Pero bueno, nos habla igual, lo mismo, la nube, la estrella invertido, ciertos problemas. A ver, este es un hombre muy protector, mayor, para la mujer, Virgo, probablemente esté bien económicamente. Bien, el problema básicamente radica, tanto para el hombre como para la mujer, Virgo, en una extrema idealización, en una extrema fantasía. Esto de poner la vara demasiado alto, eso genera frustración, capricho, la idea fija, la obsesión. No, no. Idealizar demasiado a la otra persona. Y fíjate, nueve de copas, que nos habla del bienestar. Idealizar demasiado la relación, como diciendo, una relación tiene que otorgarme tanto bienestar. Si no, no, no sirve. Bueno, esto de poner la vara demasiado alto, de idealizar demasiado a la otra persona o a la relación en sí, frustra un poco eso de obsesionarse demasiado con esta idea de una relación me tiene que dar tal cosa, o la otra persona me tiene que dar tal cosa. Bien. Aún así, tanto hombres como mujeres de Virgo, es un mes afortunado. Yo les diría que pongan un poco más, como su elemento lo indica, tierra, los pies en la tierra. Y no estar idealizando tanto. Las cosas son como son, no como a uno le gustaría que sean. Y son buenas las cosas, son buenas. No te obsesiones, no tengas la idea fija de querer algo extraordinario, extragaláctico. No. Bien. Rey de copas. Bien. Para el caso de las mujeres, de Virgo, este es un hombre, bueno, el tema es que quizás este hombre, para las mujeres Virgo, solteras, para las que están en pareja, bueno, esta es su pareja. Pero para las solteras, quizás este hombre, a pesar de que sea protector, a pesar de que sea, de que esté bien económicamente, a pesar de que sea un tipo calmado, puede que este hombre esté en pareja, para las mujeres Virgo, puede que este hombre esté casado. Para los hombres Virgo, le están diciendo, tómatelo con calma, tómatelo con calma, estás viviendo para los que están en pareja, es un buen mes para estar en relación, y para los solteros, es un buen mes para el amor. No te obsesiones, no te encapriches con fantasías. Estás pasando un buen momento, no estropees ese buen momento, pensando, podría ser mejor, podría ser mejor. No. Podría ser más linda, podría tener mejor relaciones sexuales, podría ser menos hinchaquinotos, podría ser, bueno, aflojales, es un buen mes, disfrútalo, no te obsesiones con fantasías. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para los hombres y mujeres de Virgo en el mes de noviembre de 2019? Bien. ¿Cuál es el pronóstico de amor? Para los hombres y las mujeres de Virgo en el mes de noviembre de 2019. El hombre Virgo, bueno, sí, viene en el amor, la buena noticia, y la mujer Virgo, este hombre, sí, es un cambio positivo. Nos habla de buen arreglo. Este hombre, para la mujer Virgo, ya sea su pareja o un hombre nuevo, es muy contenedor. La mujer Virgo va a tomar refugio en este hombre. Es un hombre muy protector, muy muy protector. Bien. Repito. La mujer Virgo. Este hombre puede que esté casado o en pareja, y parte de la obsesión de la mujer Virgo, por eso no va a ser del todo feliz, porque quiere la chancha, los 20, y la máquina a hacer chorizos. Quiere como que este hombre se separe. Y no. Nada es perfecto. Este hombre, para las mujeres Virgo, que son solteras y están saliendo en noviembre con un tipo casado que es bueno, no se va a separar. O al menos, ese es el problema. Están obsesionadas con que se separe, con que la deje a la otra. No. Y este hombre, no. Te dice no, nena. Las condiciones son así. Yo salgo con vos, pero yo de mi esposa, de mi pareja, de mi novia, no me separo. Bien. La traición. Claro. Es como que, incluso, algunas mujeres Virgo pueden tener el tupé de sentirse traicionadas. Y no están siendo traicionadas por este hombre. Que bien puede ser de Aries. No está siendo traicionada. Este hombre, cuando lo conociste, ya estaba en pareja. No te está traicionando. No te obsesiones. No tengas esa fantasía de que te está traicionando porque no es así. Y eso te frustra. la rueda de la fortuna invertida. Acá está, Virgo. Virgo. Hombre o mujer. Sé más calmado. Sé más inteligente. Sé más sabio. Estás pasando por un buen momento. No quieras que todo sea perfecto. ¿Por qué no lo es? ¿Cuál es el pronóstico de amor para el hombre y la mujer Virgo en el mes de noviembre de 2019? No. Gracias. ¿Cuál es el pronóstico de amor para el hombre y la mujer virgo en el mes de noviembre de 2019? De vuelta, la luna, las fantasías. Bien, para el hombre virgo. El emperador, la noticia, el embarazo. Bien, cuídate hombre virgo si es que no querés ser papá. Y después podés llegar a pensar que esa mujer te engañó. El orgullo, el engaño, la carta del nueve de copas invertido, que todo es un error y después te querés separar de esa mujer. Bien, hombre virgo, a cuidarse. Para la mujer virgo, este hombre, por más que sea casado o en pareja, te quiere. La carta a los peces. Se comunica con amor. Aflojale, mujer virgo, a tus prejuicios, a tu fanatismo, la emperatriz invertida, perdón, la sacerdotisa invertida. Te sentís deshonrada porque quizás este hombre tenga una esposa, una novia, lo que sea. Este hombre te quiere y de vuelta, salió la carta a la luna, haz de bastos, devueltate mal embarazo. Tanto hombre como mujer virgo pueden traer una nueva vida al mundo. Un imprevisto. Y no es que este hombre se lave las manos, no. Es muy paternal y muy protector. Lo que sí, si quedás embarazada mujer virgo, si sos soltera y quedás embarazada un hombre en pareja, no es que este hombre se va a lavar las manos, no. Se va a hacer cargo. Lo que no va a hacer, va a ser dejar a su mujer. En cambio, el hombre virgo, esta noticia de embarazo le puede caer muy mal al punto de rechazar, de no hacerse cargo. Bien, atención hombre virgo. Bien, la potencia. Bien, progresar, avanzar el parto. De vuelta, el parto, el ermitaño es virgo. Entonces, en especial las chicas, porque los hombres no paren, al menos todavía la ciencia, por suerte. La mujer virgo pariendo el parto. Noviembre está muy aspectado, o que queden embarazadas o que pueden tener familia. La mujer es virgo en pareja. Entonces, a cuidarse. Son dos situaciones distintas, tanto para el hombre como para la mujer. La mujer aparece con un hombre casado o en pareja. El hombre, virgo, tal vez el tema del embarazo, una vez que llega, es como que lo rechaza. Bien, ¿qué más? Y es esto, el hombre virgo, en un principio, fantasea con esta idea de ser padre, la figura paternal. Pero, ¿qué pasa? En noviembre, esa fantasía se le puede hacer realidad. Y después dice, no, era solo una fantasía, yo no quería. ¿Nueve de copas invertido, el carro invertido? No, no, no. Bien. Atención. Atención. Hombre y mujer virgo, los que no quieran quedar embarazados. Y los que salen con un hombre virgo a cuidarse. Porque en un principio el hombre virgo puede fantasear con esta idea de ser papá. Le puede hacer chista a la novia, a la amante, a lo que sea, a la esposa. Y después, una vez que queda embarazada, es como que, ¡qué boludo! Bien, atención con eso. Bien, eso es todo. Por consultas personales, enviame un correo a muysimpletarot.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.